¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Bros. Wonder. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior nos enfrentamos al castillo de este mundo, del desierto Tostisol, y tuvimos un gran combate contra Bousy Acuático. Luchamos en un campo de batalla en el que había un montón de agua, pero iba alternando... El agua como que se subía a la pared de arriba, al techo, e iba alternando. Fue un combate bastante guay, la verdad, y muy justo porque acabé el combate siendo Mario pequeñito. Y luego nos pusimos a hacer niveles ocultos por el desierto, que encontramos un montón, la verdad. No sabía que había tantos ocultos, que si detrás de un muro, que si dentro de una torre, que si activando aquí unos paneles encontramos otro nivel secreto. Y de hecho no conseguimos acabar con todos porque terminamos descubriendo este nivel y ahí lo dejamos. Así que vamos a hacer este nivel antes que nada, el pasatiempo tesoro soterrado. Y a ver si encontramos este tesoro del que hablan, ¿no? Pero como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a ver con qué nos encontramos en este nivel. Me dan Mario taladro y saco un secretito. Y ahora me tengo que enterrar, ¿no? Vale, siguiente fase. Una florecita. Y ahora tengo que ir por arriba. Vale, y así todo el rato, ¿no? Hasta que encuentre el tesoro. Entiendo. Pues yo lo destruyo todo. Mira, ya estaría. Era solo eso. Llegar hasta esta sala secreta. Pues una semilla más. Vamos a ver si ya no hay ningún nivel. Semilla número 33. Pero todavía no me pone que haya terminado con todos los niveles, ¿no? Tiene que haber algún nivel más oculto todavía. No me lo creo, tío. Si he hecho todo, ¿no? ¿Dónde puede haber algún nivel más? Esto ya es una barbaridad. Por aquí ya entré. Bueno, pues lo haremos más adelante. Miraré dónde se encuentran los niveles ocultos. Y los haremos, por supuesto. Antes de terminar la serie. Pero es que ahora, ¿dónde puede estar el nivel oculto que me falta? A lo mejor solo me falta un nivel. Tiene que faltarme como mucho un nivel. ¿Por aquí? ¡Oh! Mira, lo encontré. Seguramente que sea este, ¿eh? Globoinks sobre las arenas blancas. Vale. Además, tendría sentido porque tengo 33 semillas. Y si me paso este nivel, tendré 35. Es un bonito número, ¿no? Para este mundo. Y vienen los globitos. Pues los pincho. Con mi cabeza taladro. ¡Eh! Me ha liado este globo, tío. Ha acabado con mi poder. No me lo creo. ¿En serio? Vale, flor de fuego. ¿Puedo quemar los globos? Por supuesto. Entonces ahora sí me puedo defender. ¿Dónde vas, globito? Vale, ahora tengo que esperar. Y arriba. ¿Fase secreta? ¡Guau! Lo hemos pillado todo. Mira qué bonita luna, tío. Qué bien se ve la luna. ¿Dónde vas, cupita? Espérate que tengo que hacer lo mismo aquí. Aunque hay secreto, hay una florecita. No pasa nada, me dice. Vale. Pues entonces la dejo tranquila. Y vamos a ver si aquí arriba hay algo oculto. De nuevo monedas. Ah, vale. Tengo que cambiarme. De acuerdo. Pues subo con este globo. Ah, tiene truco. Tiene truco. Tengo que dar los primeros saltos en el globo de la izquierda. Y ahora cambiarme. Para llegar a la moneda. Buenísima. Y encima botín. Vale. Oh. Espérate. No quiero liarla con esto. Un golpecito más. Super botín. Sí, señor. ¿Dónde va la flor? Se va saltando en el globo. No me lo creo. Checkpoint. No será una fase oculta eso, ¿no? No. Creo que están para molestar y para matarme. Lluvia de globos. Claro, y estos no los puedo pinchar con la cabeza. Solo los puedo quemar. Sí que los puedo quemar, pero... Si les doy con la cabeza, no pasa nada. Van empujando, tío. Flor maravilla. Ven aquí. Te pilla. Y ahora verás. ¿Cómo? Mario gordito. Mario globo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, que puedo flotar. Mira cómo me muevo. ¿Qué es esto, tío? ¿Puede ser la mejor flor maravilla? Tengo 115 segundos. A ver si le pillo el control a esto. Vale, lo tengo, lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Ascender, imagino. ¿Estrella? Voy a por ella. ¿Dónde está la estrella? Había una estrella, tío. Juraría que he visto una estrella. O a lo mejor estoy loco. La encontré. Pillo todo. Voy a por los enemigos también. ¡Fuera, gumbita! Me estoy mareando. Otra superestrella. Igual la necesito para algo, ¿eh? Tendré que acabar con algún enemigo. En forma, globo. Con esto, a lo mejor. Madre mía, qué locura. Más estrellita. Te pillé. Y ahora, explotó todos los globos. Guau. Estrellita. Ya ha explotado todo. ¿Dónde está la semilla? Se me agota el tiempo. Ya le he pillado el truco, ¿eh? Ya me muevo como pez en el agua. Madre mía. Hago esto así. Y... Con estilo. ¡Vamos! La mejor semilla maravilla del juego, tío. Bueno, flores. Maravilla, ¿no? Increíble, tío. Ver al Mario Globo. Cómo movía los bracitos. A ver, cuidado aquí, que la puedo liar a la mínima. ¿Cómo hago esto? Buah, tengo que calcular el salto, tío. No ha sido tan difícil. Qué bien lo hemos hecho. Fuera. Ya tengo todo, ¿no? Pues ya me puedo ir. Ya me puedo ir. ¿Cómo? Esta trampa no me la esperaba. Me han quitado el fuego. ¡Vamos! Maravilloso. Conseguimos las dos semillas. Y ahora vamos a ver si hemos completado el desierto con todas las semillas. A la perfección. Nos saltará el cartelito. Si no salta es porque hay algún otro nivel oculto en alguna parte del desierto. 35. Ah, vale. Se desbloquea otro nivel. No para el juego de desbloquear niveles. El desierto es una locura, ¿eh? Otro de globos. Un pasatiempo. Globoinks y fichas. ¡Hola! Tengo que rebotar para pillar todo. Vale. Perfecto. ¡Uy! Ya lo tenía. Salto aquí. No me eches. Perfecto. Lo pillé. Y... ¡Me voy! 36 semillas en el desierto. Número raro, ¿verdad? Tienen que quedar más. 36 si es verdad que es un número raro. ¡Ah, pues mira! ¡Se ha puesto verde eso! Enhorabuena por recoger todas las semillas maravilla. Del desierto Tostisol. La recompensa por tal hazaña son 100 monedas flor. Lo hemos conseguido, chicos. Todas las semillas del desierto conseguidas. Así da gusto. ¡Guau! Maravilloso, ¿no? Ah, mira. Y así cambio de mundos. En el desierto Tostisol ya nos salen las semillas en verde, por lo que tenemos todas. En las cascadas doradas, algún nivel se quedó oculto. En la cordillera Nub Nub también tenemos todas. Y en la pradera Tubi Roca falta algo. ¿Cómo que falta algo? ¿Hay algún nivel oculto? Voy a ir a este mundo porque me dijisteis que detrás de una cascada había un nivel. Así que va a ser un nivel que puedo encontrar fácil, supuestamente. Solo tengo que ver dónde están las cascadas. A ver. A lo mejor por aquí. Ahí hay cascadas pero no puedo avanzar. Vale. Entonces será en la parte que me puedo mover libremente por arriba, ¿verdad? Por aquí. ¿Puedo ir a algún sitio? ¿Más arriba? Todo esto lo tengo completo. Ah, no puedo hacer nada. No puedo hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que la clave de este mundo es que alguno de los niveles seguramente tenga salidas secretas. Y con las salidas secretas, pues, puedan conseguir acceder a nuevos niveles. Entonces esto ya lo haremos. Buscaré los niveles con sus salidas secretas y en algún vídeo los iremos haciendo. Pero mira, me estoy fijando que ahí hay un nivel. ¿Lo veis? Justo donde está mirando Mario. Ahí tenemos un nivel. La cosa es cómo accedemos a esa parte. Tiene que ser alguna salida secreta de algún nivel. A lo mejor, yo qué sé. En el pasatiempo no creo. Pero a lo mejor algún nivel de arriba o algo, tío. Bueno, lo haremos. Vamos a viajar. ¿Cómo abría el mapa? Aquí. Vale. Y queremos ir... A la cordillera, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? Sí, era la... No, la cordillera, no. ¿Dónde tenía que ir para ir a los diferentes... Bueno, lo tengo fácil. Me voy para atrás. Eso, el archipiélago pétalo. ¿Por qué no me podía teletransportar, tío? Al archipiélago pétalo. No me dejaba. Bueno, el caso. Ahora aquí tenemos nivel de barco de Bowser. O sea, espérate que esto se pone interesante. Tenemos un pedazo de nivel. La fortaleza aérea en el archipiélago pétalo. Que de hecho es el segundo barquito de Bowser que vamos a hacer. Vamos con todo, ¿no? Venga, al Leo. Pillamos la flor. Y nos vamos directos al barco de Bowser. Bowser. Ya destruimos el primer barco. Así que vamos a destruir el segundo. Ahora será mucho más difícil, claro. Y aquí estamos. Hola, barquito. Mira, que me caigo. La animación, tío. Y están las bombitas que me las puedo llevar. Y me dan al Mario burbuja. Eso es que... ¡Oh, que se despierta! ¿Puedo pillar una nube? ¿Puedo pillarla? ¡Oh, qué guay, ¿no? Tendré que tener cuidado de que no me den para que no me quiten la nube. Y tengo que ir flotando con mucho cuidado. Tengo que recargar la nube. Por si acaso me cambio. Sí, mira, se gasta. Lo imaginaba. Vale, ahora aguantamos. Y nos colamos por aquí. ¡Uf! ¡Moneda! ¡No! 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 ¡Se me acabó la nube, tío! ¡Se me acabó la nube! ¡Soy Mario, chiquitito! Aquí me daban champiñón. Bueno, me daban al Mario burbuja. Voy a pillar fuego para que me vuelvan a dar el Mario burbuja. Ahí está. Y voy a comprobar si puedo encerrar en una burbuja a la bomba. ¡Toma! Sí que puedo. Vale. Pillamos nube. Y a volar. Que no me den. Y aquí recargamos nube. ¡Pum! Pero espérate, voy a esperarme y la voy a recargar. Cuando en la pantalla haya avanzado un montón. Ahora. Así me dura más. Y puedo ir a esta parte directamente. No. Vale, esperarme un poco. ¡Y me da, tío! Y ya estoy aquí. Igual. Tengo que pillar más nube. ¡Pum! Aquí abajo no hay nada. Tengo que estar muy atento a la pantalla. Para ver dónde me van a esconder las siguientes monedas. Y todo el rato cambiándome de nubes. Es la clave. Aquí puedo entrar seguro. Lo sabía, tío. Tenía pinta. Segunda moneda. ¿Cuánto fuego? Me piro. Nos falta solo la última. Un checkpoint. Y me dan un POW. No hemos visto muchos POWs en este juego, ¿verdad? Tengo que destruirlo. Pues toma. Igual. Igual. Pillamos una nube. Y avanzamos. Por ahí abajo parece que no me puedo colar. Y hay que destruir esto. A ver qué pasa. ¡No! Me vuelve a atacar Bowser, tío. Vale. ¡Oh! Me la ha liado la pantalla. ¡Vámonos! Tengo que huir de la furia de Bowser. ¡Eh! Tengo que destruir esto rápido. ¿Cómo pillo esto? ¡Au! No importa. Soy pequeñito. ¡Uf! Que no me dé nada. ¿Esto tendrá algo oculto? No tiene nada oculto. Solo botín. Cambia de nube. ¡Madre mía! ¡La furia de Bowser! ¡Se acabó! ¡Me voy! Semilla conseguida. Pero espérate que esto no ha terminado, ¿eh? Voy a pillar la flor de fuego. Pillamos una nube. Y fase final. ¡Uf! Que me quema eso. ¡Dios! Todo el rato estoy a punto de quemarme. Tiene que estar el final ya aquí. ¡Ah! ¡Checkpoint! O sea que esto no termina. Espérate que esto no termina. Me llevo una bombita. ¡Ah! No me deja el juego llevarme la bombita. ¡Ah! Bueno. Que tengo que destruir otra vez el barco, ¿no? Llegar hasta el final. Y pulsar el botón. ¿Tengo todas las monedas? Vale. Tengo todo. Pues vámonos. Las bombas están dormidas hasta que me acerco. Toma. Cómete eso. Y se acabó. ¡Vamos! Barco de Bowser. Destruido. Y yo me voy con la flor. Me cargo el barco y me piro con una flor. Di que sí, Mario. Toma. Y ya podemos acceder al siguiente mundo. Aunque espérate que tengo aquí cositas, ¿eh? Esta será la entrada para ir al mundo de veneno. ¿Verdad? Voy a destruir a la piraña. Y efectivamente aquí vamos al mundo 5. Un mundo repleto de veneno. Pero tenemos dos niveles antes. Estos dos que vemos aquí. Que se llama la caverna de los ñac-ñacs. Y el otro que haremos después. Vamos a hacer primero este. Ojo, mira qué enemigo, ¿eh? Es un enemigo volador con una super boca que nos va a querer pegar un buen mordisco. Tendré que esquivarlo con todo. Cambio de insignia. Llevo mucho tiempo con esta que creo que me da velocidad. La verdad que nos está yendo bien con esta insignia. Mira. Se comen todo, ¿no? Ah, incluso el bloque que me da objetos. Y puedo... Burbujita. Ah, vale. Puedo acabar con ellos. Con las burbujitas. Entonces, bien. Tengo al menos con qué atacarles. Toma. Dejad de comeros todo. Ojo. No, mi poder de burbuja. Vale, he conseguido la primera moneda. Importante. Y... Fase bonus. Cinco más. Que tengo que acabar con todos. ¿Cómo y eso? Ah, me ayuda. Se los come. Ven aquí, monstruito. Claro, viene a por mí. Este le he dirigido como los bilbalas. Y ahora tengo que hacer... Mira. Que vaya por su presa, tío. Qué guay. Me voy, me voy. Hasta luego. Antes de que me pegue un bocado. Cómo mola este nuevo enemigo, ¿no? ¡No! ¿Qué ha pasado, tío? ¿He pillado checkpoint? No me lo creo, tío. ¿Qué ha pasado? Me he quedado sin... Sin cuerda para engancharme, ¿no? Bueno, las dos primeras monedas las tenemos. Vale, se me han guardado. Perfecto. Aún así, mira, hemos descubierto esta. Y la de la hélice. No hace falta que la haga, pero bueno, voy a hacerla porque es rápido y aparte... Quiero ver cómo devora a los enemigos. Este monstruito. Y ahora... ¡A por este! Ven. Aquí. Ahí se desvía. Como que le gustan más los goombas que Mario, ¿no? En cuanto ve un goomba, va por el goomba. Mira. Ven. No te cortes. Y ahora ya se desvía. Y me piro. Hasta luego. Y ahora tengo que tener cuidado en esa parte. Siempre que hay lianas, tío, me muero. Tengo que tener más cuidado. Última moneda. No me lo creo que tenga que hacer eso. ¿Vale? Y el checkpoint que estábamos buscando antes. Nos comáis los bloques. No, era para el otro lado, tío, la burbuja. He acabado con todos menos... Bueno, con el último también. Mira, se ha muerto. ¿Qué hago? No me lo creo. No llego ahí. ¿Qué hago? ¿Me llevo esto? Esto es una barbaridad. Vamos. Ah, le es a tonto. Vale, entonces yo sí necesito... Vale, bien. ¡Guau! ¿Cómo aguanto aquí, tío? ¿Cómo aguanto aquí? ¿Van a destruirlo todo? Me llevo este Pou. Me lo llevo... Por si acaso se acercan mucho. Tengo que intentar no perderlo. ¡Eh! ¡Cómet eso! ¿Vale? ¿Qué pasa si activo este bloque? Nada. Y... ¡Me piro! Me he quedado ahí un momento bailando con ellos. ¿Qué vienen? ¡Dios! Se lo comen todo estos bichos. Se lo comen todo, tío. Nos hemos ido con todo, ¿no? ¿La moneda, la última la conseguí? No lo tengo claro. ¿Conseguí la última? A lo mejor no, ¿eh? Creo que me la han escondido, la última moneda. Tenemos 19 semillas. Voy a entrar al nivel solo para comprobar si pillé la última moneda. Que tengo mis dudas, la verdad. Ah, vale. Sí que la pillé. Perfecto. Menos mal. Vámonos. Vale, chicos. Y ahora sí, después de haber completado este pedazo de nivel con este nuevo enemigo que me va persiguiendo para comérselo todo. Madre mía, tiene que tener una mandíbula de acero, yo creo. Menudos bocados os pega, ¿no? Pero bueno, para el siguiente vídeo lo que haremos será el siguiente nivel que tenemos aquí. Y después avanzaremos hasta el mundo 5. Un mundo repleto de veneno. Así que no os lo podéis perder por nada del mundo porque veremos los primeros niveles de ese mundo venenoso. Así que como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super Mario Bros. Wonder. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.